Los últimos siete días, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil celebró la Semana de la Seguridad Vial. El objetivo fue dar a conocer a las instituciones que regulan el transporte colectivo y particular y concienciar sobre la responsabilidad que conlleva el conducir. Héctor Ramírez, director general de Transportes, manifestó que los números indican que los accidentes en carreteras han ido a la baja. A la fecha se han registrado 54 hechos, 42 menos que los 96 contabilizados al mismo periodo del 2016, informó. Entonces el llamado es para los transportistas para que al momento de salir a las calles pues regulen la velocidad y sobre todo que revisen sus unidades. Recordemos que muchas veces es por falta de mantenimiento, llantas lisas, desperfectos mecánicos, entonces el llamado es este. El funcionario de Tránsito explicó que la tecnología ha ayudado en esta disminución de incidentes a través de reductores de velocidad en las unidades de transporte, radares y cámaras en carreteras y aplicaciones que facilitan la circulación y que indican el estado del tráfico. El llamado es para todos los usuarios, tanto el que va a pie, porque a veces por cruzarse la calle un transportista o un piloto de vehículo particular frena o hace alguna maniobra y choca con otro vehículo y luego el peatón que se cruzó pues sigue su camino. Entonces todos somos responsables, desde el que va a pie, utilizan motocicleta y bicicleta, los tuc-tuc, hasta los que utilizan transporte extraurbano. Por aparte, Justino Jerónimo, director del Departamento de Tránsito de la PNC, indicó que durante la Semana de la Seguridad Vial, que se realizó del 7 al 10 de junio, se impartieron charlas a no menos de 10 mil niños, quienes conocieron sobre la señalización vial, entre otros temas. Las nuevas generaciones deben conocer el tema del tránsito para evitar tragedias en el futuro, puntualizó. La celebración de siete días también sirvió para que algunas personas renovaran su licencia y despejaran sus dudas sobre el reglamento de tránsito. Para Desea TV informó Noé Pérez.